Pues la mujer cuando quiere al hombre, no espera con Babydoll En cambio si no lo quiere, se pone un pantalón ¡Ajá! ¿Tú por qué tienes el segin? ¡Ay! ¿Y qué esperabas? Bueno, no sé cómo va a ser, pero hoy vine en temple Cuando vengo en temple tienes que darme lo mío, así que quítate ese segin ¡Que me quite qué! ¡Ya me tienes aburrida! ¡Ya me tienes aburrida! ¡Siempre qué vas a beber! ¡Tú vienes metiendo mano! ¡Qué dijiste coronel! ¡Ah que no! ¡Echa pa' no! ¡Es que no tengo derecho! ¡Es que no tengo derecho! ¡Si aquí yo soy tu marido! ¡Quítate ese pantalón! ¡O te metes en tu lío! ¡Quítate ese pantalón! ¡O te metes en tu lío! ¡No me lo voy a quitar! ¡Nene ven acá mi joven! ¡Ven! ¡Me le bajas al tonito! ¡Me le bajas al tonito! ¡Que yo tengo mucho sueño! ¡Cada vez que estés bebiendo! ¡De esto no eres el dueño! ¡En mi rima pongo empeño! ¡Te lo digo a ti de frente! ¡No importa que te molestes! ¡Téngalo claro señor! ¡Pues que acaso tú esperabas! ¡Encontrarme en Belvidor! ¡Ja ja ja! ¡El uso! ¡El uso! ¡El uso! ¡El uso! ¡Pues la mujer cuando quiere el hombre! ¡No espera con Belvidor! ¡Encávelo si no lo quiere! ¡Se pone un pantalón! ¡Y se acuesta boca abajo! ¡Y se inventa algún dolor! ¡Yo te lo pido mi amor! ¡Quítate esa vaina ya! ¡Tenga la seguridad! ¡Que te lo voy a hacer bien! ¡Ya! ¿Acaso tienes sostén? ¡También quitarte esa vaina! ¡Lo que yo a ti te aseguro! ¡Es que mi polvo no me daña! ¡Patético! ¡Venga, gato! ¡Que no lo voy a dañar! ¡Que no lo voy a dañar! ¡Acaso tú no razonas! ¡Si bueno y sano no sirve! ¡Por rayos menos funciona! ¡Tú eres de estas personas! ¡Y yo no tengo que ver! ¡Ni que tome mi tafer! ¡Y un trago de mero mayo! ¡Después te andas quejando! ¡Porque te meto los calles! ¡Vamos a dormir bien mi vida! ¡Vamos a dormir un ratito y yo no voy a beber más! ¡Oíste! ¡Te amo! ¡Puña! ¡No! ¡Es que me apañiga sobró! ¡Así que! ¡Ejo!